Lago Aspas, goleador del Celta, no habías marcado nunca aquí, gol, victoria de tu equipo ante el eterno rival, imagino muy contento. Sí, la verdad que muy contento y más después de tres resultados negativos en Liga, creo que habíamos merecido algo más en estos tres últimos partidos, el equipo ha estado bien plantado durante el terreno de juego, ha querido siempre el balón, ellos estaban esperando para robarnos y cogerles una contra y bueno, quizás quitando la ocasión, el fallo que hemos tenido nada más comenzar la segunda parte, creo que nos han hecho muchas complicaciones hoy. ¿Notasteis el cansancio europeo en algún momento? Bueno, cuando hay un derby, como venía diciendo el míster, no hay cansancios que valgan, ni viajes, todo el mundo quería jugar, todo el mundo quería disfrutar minutos y así ha sido durante los 90 minutos. Yago, ¿qué pasó en la celebración del gol? Nada, me cuadró ahí, yo me quedé quieto señalando mi escudo como hago cada vez que logro un gol, hoy ya 21 y la verdad que muy contento de aportar a mi equipo. Muchas gracias Yago. Nada, vosotros.